El clúster industrial agroalimentario es un conjunto, se formó la universidad, se incorporó a principios de este año, se incorporó el clúster industrial agroalimentario y tiene en general el objetivo es poder trabajar en conjunto con el sector productivo agroalimentario desde el punto de vista industrial y coordinar acciones para ganar competitividad en cualquiera de las cadenas de producción, desde ese punto de vista la universidad está participando y para poner en conocimiento del sector productivo, cuáles son las líneas que se desarrollan, líneas de investigación que se desarrollan en la Universidad Nacional de Río Cuarto y de esa manera poder prever, hacer alguna acción respecto de desarrollos de impacto en el sector social y productivo. En este seminario va a haber diferentes expositores que van a brindar algunas precisiones o van a delinear cuáles son las políticas desde el punto de vista del gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, políticas de impacto en el sector social y productivo en lo referente al sector agroalimentario. también desde la universidad se van a hacer presentaciones de algunas líneas de investigación y sobre todo de acciones que se están llevando adelante en conjunto con lo que serían los intendentes de Río Cuarto, Higueras y Olver, lo que se conoce como el Gran Río Cuarto para dejar ver cuáles son las líneas de trabajo conjunto que se están llevando adelante.